Queremos el mejor cerdo de toda Cartagena Para todos aquellos amantes del buen chicharrón al barril Este video es para todos ustedes Porque aquí son especialistas en esto Están listos Vengan con nosotros a delitar nuestro paladar Está buena, te la recomiendo Mateo para que la pruebe Esto es Camino de Sabores Hoy estamos aquí en el barrio El Socorro Donde venimos a buscar un delicioso chicharrón Pero esto hecho netamente al barril Bienvenidos a Romero al Barril Romero al Barril, un restaurante que vino desde 2021 Conquistando el paladar de nosotros los cartageneros Con su producto hecho netamente al barril Una propuesta totalmente diferente para su momento La innovación fue la clave del éxito de este restaurante Y me atrevería a decir que son pioneros aquí en Cartagena Utilizando esta técnica de cocción ¿Qué podemos conseguir nosotros por acá? Podemos conseguir cerdo al barril Tenemos costillas, chicharrón, bondiola Lo que viene es en donde es chicharrón carnudo Tiene un buen porcentaje de grasa Pero como tal también en carne, más o menos como 80-20 Aquí va a conseguir una exquisitez de comida al barril Tenemos el mejor cerdo de toda Cartagena Un pedazo para que pruebe Es el costilla el que te dice Esto aquí no pierde el toque Miren ustedes la jugosidad que tienen estos pedazos de cerdo Todo el suco proveniente de las brasas Captado por cada una de las piezas que hay aquí en estos barriles Queremos sorprender a nuestros invitados Bueno, tengo unas altas expectativas Porque creo que siempre la comida del barril tiene como una sazón distinta Entonces además de que el lugar está muy bonito Se ve como un lugar muy chévere Entonces pues tengo como unas altas expectativas de que todo va a estar muy rico Bueno, la verdad es que tengo buenas expectativas Ya que de principio apenas llegué a sentir el olor a la comida Y la verdad es que sí se siente como que tienen buena sazón aquí Y encima que complementando lo que dijeron El lugar está muy bonito y al aire libre Que encima le da como un plus El ambiente está muy lindo la verdad Me gusta la decoración de las mesas Los principios y la verdad el olor de la comida Está muy bueno Una de mis grandes expectativas hoy aquí Es probar la mega familiar con las personas con las que estoy presente Porque dicen que es extremadamente grande Y vamos a quedar con ganas de más Me encanta ver el crecimiento que ha tenido esta marca Ya son tres años los que llevan en el mercado Y que hoy por hoy siguen pisando fuerte con sus productos completamente innovadores Cada uno de los ingredientes que aquí utilizan son cuidadosamente seleccionados De que a tu mesa lleguen los productos de la mejor calidad posible Un plus que tiene aquí son estos bollos mixtos Y hasta el momento yo no he probado bollos como estos Yo me acuerdo como si hubiera sido ayer La primera vez que yo probé la piña asada que venden en este lugar Esto rompió completamente con todas mis expectativas Así que como la primera vez hoy será igual de sorprendente La mega familiar es una bandeja que lleva prácticamente todas las proteínas que ofrecen en este lugar Todo bien porcionado con su buen toque de limón Y unas mazorcas super tiernas Todo esto ¿Por qué? Porque este plato es perfecto para compartir Y los productos nuevos tienen unos deliciosos choripales También de pollo y de cerdo Lo mejor es la terminación porque todo esto pasa derechito al barril Y aquí está la hamburguesa clásica Ya se puede imaginar el sabor de esto Muchachos, ¿están listos? Sí Señores, aquí había bastante comida Pero yo confío en que aquí podremos con todo esto Es de ustedes y para ustedes Ya yo conozco la sazón de este lugar Pero quería sorprenderlos con algo totalmente diferente Así que, adelante, eso es suyo Gracias Todos preparados porque señores lo que se viene es un festival de sabores, texturas, matices Que esto sea una experiencia única Simplemente viendo sus reacciones sé que esto está delicioso y que les está gustando Si a ti te gusta la comida al barril, créeme que este lugar tienes que pensarlo y tenerlo en tu lista sí o sí Cada una de las proteínas las vas a encontrar super jugosas, tiernas Que prácticamente se te deshacen en la boca Es una sensación única e indescriptible Simplemente es que tú tienes que venir y probarlo Ahora bien, también tienen una propuesta de jugos completamente innovadores ¿Has escuchado maracuyá con hierbabuena? Los ingredientes que venden acá son completamente especiales Y los prueban aquí, los buscan en cualquier otro lugar y no lo van a encontrar Si quieren probarlo, también están en la base Y un buen bollito mixto con suero, papá, eso no tiene pérdida Porque las salcitas que te dan de acompañante también son una completa delicia y se disfrutan de principio a fin Se la pueden echar a cualquier producto que le va a aportar un plus Por acá nunca habían probado la piña asada Y que su reacción hable por ella Muy deliciosa Te voy a dejar un poquito Riquísimo Rica, rica, en verdad Tener la posibilidad de coger una costilla y morderla sin remordimiento alguno Sin temor a que te vayas a comer un hueso, eso es garantía aquí Pero los choripanes también se robaron el show Delicioso Bárbara Embutidos, pero está muy bueno, está delicioso Den queso y la salsita, que está rica también Se le siente el queso de una manera, uh, rica Este plato realmente no podría uno resaltar solo una cosa Porque todo está muy rico El sabor del chorizo es espectacular La mazorca está tierna El sabor del bollo, exquisito No sabe a de pronto ya un bollo reposado de día Sino que se siente fresco O sea, de verdad que todo está muy rico Y el chicharrón Y el chicharrón Increíble Está crocante, delicioso Combinación entre suero, yuca y chicharrón Todo debería llamarse matrimonio Díganme una combinación más costeña que esta Y que siquiera se le acerque en sabor Creo que esto es algo completamente insuperable ¿Tienen la posibilidad de combinar el choripán con el chimichurri que venden acá? Familia, créanme cuando les digo que es una completa bomba Está buena, te la recomiendo Mateo para que la pruebe Está rica Este man desde que cogió la costilla no la soltó Ustedes habían visto una hamburguesa hecha netamente al barril Bueno, se la presento Esta es la clásica de aquí De entrada, presiste esas notas ahumadas apenas la muerdes La carne tierna, jugosa por dentro pero super crocante por fuera Bien como con un juguito de morapapi bárbaro La particularidad de la cocción de esta hamburguesa De esas notas ahumadas características de mejor dicho O sea, tú la muerdes y hay una explosión de sabores en tu boca No te voy a explicar lo que tú sientes Aparte de eso, la carne está super jugosa por dentro Pero por fuera tiene una costra crocante ultra deliciosa Y la cebolla le aporta un dulzor que balancea por completo Todos los sabores del mordisco que tú le das a esta hamburguesa ¿Ustedes que estaban tirando la toalla? Capitio, ¿cómo le dejó? ¿Qué te pasó? No papi, ya yo estoy out Quedé llenísimo y queda todavía un poco de comida ya Si ustedes no tienen buen apetito y no tienen un estómago, mejor dicho, potente No acaba con esta vaina Pero voy a preguntarle a la vaquita La vaquita tiene como 7 estómagos No hombre, no, o sea, está bueno, es bastante Para qué decir que no, pero yo vine cargado de hambre Yo vine con hambre Tres días de ayuno, el hombre aquí Pero si vamos a ir por otro lugar con gusto, vamos Yo estoy sí a dos horas y cinco comidas más La verdad que esto ha sido una experiencia completamente increíble Pero aquí se armó una polémica Ya veo que todo el mundo se alejó Cuéntenme, ¿qué tal les pareció esto acá? Mojito, a pesar de que yo probé el de maracuyá Y me gustó bastante el de Mojito, está tope, está que la rompe Va ganando el de maracuyá con hierbabuena Yo no lo probé Yo personalmente ni lo probé Yo digo que el de mora El fue el único que pudo probar Nadie se dejó probar No me dejaron probar nada ¿Cumplió con las expectativas que ustedes tenían? La sobremanera Si quieren comer delicioso, es bastante Acá Como yo fui el que más comió, la verdad Lo que más me llamó la atención Fue la costilla ¿Por qué? Uno al probar la costilla, cuando le pegas el moldisco Tú sientes la salsa de BQ Y uff, el cremosito de la agüita que saca O sea, insuperable Ese juguito estuvo rico Y más el chicharrón El chicharrón también estuvo bueno Y si le echa su erito Uff, se siente muy sabroso, la verdad Disfruté demasiado, fue el hamburguesa O sea, lo que era la textura del pan Y la carne en sí estaba demasiado rica O sea, la costilla que también pude probarla Y la verdad es que me quedé fascinado Santiago, no sé cómo pudiste comer tanto Pero hermano, te respeto Porque apetate que estaba rica Eso llena bastante O sea, no compadre Esa costilla estaba, o sea, 10 de 10 La plena Ey, te puedo decir, la piña asada Que no la mencionaron ellos A mí me encantó La piña asada a mí Al que le guste la piña Tiene que venir a probar acá Enseguida, o sea No hay de otra El chorizo estaba muy bueno O sea, empezamos con que todo estaba bueno El bollo tiene una vaina Que es como Que está combinadito O sea, esa vaina estaba Genuina Ay, y el choripán ¿Dónde me lo dejan? No, que todo estaba bueno, compadre Yo lo quería mencionar de primero Pero el choripán Estaba espectacular Y yo hice una combinación Yo no sé si eso se puede hacer Por ejemplo, con el pico de gallo Que tenía, que era como limón Con el choripán Y no sé qué temía O sea, estaba delicioso La verdad Aquí volvería a comerlo Pero el choripán Espectacular No, igual todo El bollo La yuca Todo Todo estaba muy rico Realmente lo que Bueno, una de las cosas Que más me gustó Esta combinación Del bollo Tradicional con el bollo dulce Delicioso Sabroso Y exalto el chicharrón Y estaba crocante Y también le eché un poquito De pico de gallo Y sabía fenomenal Si ustedes comen Les gusta el chicharrón Les gusta el chorizo La yuca El bollo Tienen que venir Y probar todo La costillita Jugosa Deliciosa Y el choripán Espectacular Yo siempre que vengo a este lugar Quedo encantado Enamorado cada vez más Así puedes armar tu panche amigo Para que vengan a disfrutar De esta delicia de comida Que consigues aquí en Romero al Barril Nos despedimos Pero nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!